¿Qué color es este? Obviamente es azul. ¿Pero qué azul? Así es, este color es Azul L'Enfant. Creado por una de las diseñadoras más emblemáticas de las que se tenga registro, el Azul L'Enfant forma parte de la paleta de colores preferido de la modista más visionaria de su época. En esta ocasión, conoceremos la historia de la mujer que fundó la casa de modas más antigua de todo París y que sigue activa hasta nuestros días, Jeanne L'Enfant. Si te gusta mi contenido, déjame un poderoso like. Yo soy Jess y sean todos bienvenidos. Jeanne-Marie L'Enfant nació en 1867 y fue una de las 12 hermanos criados en el seno de una familia humilde. Se sabe que a los 13 años comenzó a trabajar cosiendo y reparando sombreros en la tienda de Madame Félix en París. En 1885 y con 18 años de edad, se instaló como modista en la Rue du Marché Saint-Honoré. Cuatro años más tarde, con tan solo 22 años de edad, abrió su taller en la esquina de la Rue Boissy d'Angla. Donde hoy en día se encuentra todavía la sede principal. La casa comenzó a prosperar y no solo fabricaba vestidos, sino también sombreros, sastres, bordados y ropa de cama. Con el nacimiento de su hija en 1897, L'Enfant tuvo un nuevo motivo de inspiración y esa niña se convierte en su musa. El logo de la casa, diseñado por Paul et Riff, refleja una entrañable relación entre madre e hija. La madre y la hija bailando es el símbolo de L'Enfant que trasciende los tiempos y se usa aún hoy en día en todas las creaciones de la casa. Tiempo después, Jean diseñó una colección infantil. Los diseños que confeccionaba llamaron la atención de algunas mujeres que no tardaron en solicitar sus servicios como modista. Sin duda alguna, nos encontramos ante una mujer excepcional. ¿Te imaginas fundar tu propia boutique con tan solo 22 años de edad a finales del siglo XIX? Definitivamente fue un hecho revolucionario de su época. Con los años, Madame L'Enfant se afilió al sindicato de la costura y así logró entrar a ese mundo exclusivo de las casas de alta costura, donde atendería a las mujeres más sofisticadas y glamurosas de la sociedad francesa y, desde luego, de la internacional. Gracias al reconocimiento que ganó durante finales del siglo XIX, lanzó su primera colección para mujer en 1909. Durante los años 20 y 30, sus creaciones, fuertemente influidas por el arte y la pintura, vistieron a mujeres tan influyentes como Marlène Dietrich o las reinas de Italia y Rumania. Con el tiempo, L'Enfant se convertiría en el mejor ejemplo de empresa de moda moderna. Diversificando sus actividades hacia el mundo de los perfumes, la lencería, los accesorios o la moda masculina. Jean L'Enfant apostó por diseños aparentemente sencillos y de colores vivos. Tal fue su manejo de la paleta de tonalidades que dio nombre a un azul, el azul L'Enfant. En su paleta de colores también destacaban el rosa Polignac y el verde Velázquez. Para conservar la exclusividad de sus colores, fundó su propio taller de tintados en Nanterre en 1923. Sin embargo, a pesar de su amor por los colores, Jean se aficionó particularmente al negro, color que usó durante toda su vida. Aunque a primera vista su estilo era simple y modesto, en realidad era riquísimo en detalles, como los volantes, los sesgos y los bordados. Todo en telas finísimas que revelaban un virtuosismo en la técnica. L'Enfant también optó por diseñar con una silueta de cintura marcada y una estética romántica, que nada tenía que ver con lo que hacía Bayonet o Chanel. En 1924, incursionó en la perfumería. Su primer fragancia, llamada My Scene, se lanzó en 1925. Ese mismo año, Jean comenzó a colaborar con el arquitecto y decorador francés Armand Albert Rattoux, encargado del diseño interior de su mansión, así como de sus boutiques. A partir de ese momento, se creó la línea de decoración de interiores Lampa. El éxito le sonreía a Jean y las sucursales se multiplicaron, llegando a Barcelona, Biarritz, Ganes y Buenos Aires. En 1926, crea los departamentos de lencería y sport. Además, lanzó su primera colección masculina. Tanto creció la empresa que L'Enfant era la única casa de moda que proponía vestimentas para cada momento de la vida. L'Enfant es ejemplo de constancia y esfuerzo. Tenía un gran talento con la aguja y las tijeras y una enorme fuerza de voluntad. En su momento de apogeo, Jean L'Enfant llegó a tener mil empleadas y tres talleres de bordado, lo que era excepcional aún en esa buena época de la alta costura. Jean L'Enfant falleció en 1946 a los 79 años. Su hija se hizo cargo de la empresa, tanto del diseño como de las finanzas, hasta la década de los 50. Tras la muerte de Jean, numerosos diseñadores continuaron desarrollando durante años artículos de moda para la casa L'Enfant, como Giorgio Armani y Claude Montana, entre otros. La dirección creativa fue cambiando con relativa frecuencia hasta que en 2001 el diseñador israelí Albert Elbaz, mano derecha de Yves Saint Laurent, es nombrado director creativo. Aclamado casi desde el comienzo por la crítica y abanderado por algunas celebrities, el estilo de Albert Elbaz fue el responsable de la resurrección de esta marca legendaria y del enorme éxito de la etiqueta L'Enfant en la última década. En 2015, Albert Elbaz decide abandonar la dirección creativa de L'Amazon, dejando en suspenso el futuro de la marca. En 2019, Bruno Salielli es nombrado director creativo. Actualmente la casa aún tiene vigencia y está consolidada como una de las marcas de lujo más importantes, pues la historia que pesa en ella es de gran apellido y gran título. Para entender mejor el legado de Jean Lambant, te muestro algunos de sus diseños más representativos. Sinceramente, me es difícil escoger entre todo el catálogo de esta gran diseñadora. Realmente todos sus diseños son bellísimos y llenos de color. En esta ocasión, te mostraré algunos, pero de verdad me gustaría que buscaran por su cuenta para que se maravillen igual que yo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden revisar mis fuentes si tienen alguna duda. Síganme en Facebook, ahí comparto fotos de mi trabajo como modista. Nos vemos en el próximo video. Besitas, miau, miau. De verdad, de verdad, busquen los diseños de Alamban. Es como entrar en un cuento maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!